y toda la familia Cruz, especialmente para el primo Benjamín. Bueno, pues, sale por acá quedaron nuestros saludos aquí de estos grandes amigos que por acá se encuentran visitando esta bonita noche, sabadito lindo, fin de semana. Bueno, pues, por ahí saludamos a toda la raza bonita, a los paisanos allá del estado de Oaxaca, a la gente de Guerrero, a todos ustedes, amigos, que se encuentran presentes, reciban un cordial saludo aquí de parte de sus amigos de Viajero Musical. Nosotras continuamos con música zapadadita para que sigan sacándole brillo a la pista, compadre. Sale pues, dice así. Por ahí quieren mandar un saludo para Pedro Chávez y su banda, si no me equivoco, para que los camaradas que vino a pedir sus saludos. Ahí se los enviamos con mucho cariño para todos ustedes, amigos. Continuamos y bailamos con este, me dice. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!